Música Estamos con Carlos Gamba Hola Carlos Hola, ¿cómo vas? Por favor, cuéntanos qué te ha pasado en estos dos meses y medio Dos meses y medio, bueno, me inscribí al Reto 90 Comencé con 110.8 kilos He tomado el producto El Reto 90 Cambié la alimentación bastante Hacé mucho ejercicio Pues estamos haciendo ejercicio con mi esposa Nos metimos los dos al Reto Llevamos dos meses y medio Y ya hemos rebajado 21 kilos Tú has bajado 21 kilos Yo he bajado 21 kilos Y mi esposa ya va para 6 casi Y ahí vamos, ahí vamos Pues la idea es terminar el Reto bien Gracias a los productos de Almiray Obviamente el cambio ha sido En ropa y todo Claro que no va a comprar ropa hasta que ya termine en 15 días Porque pienso que va a haber unos 4 kilitos más Una vez al día, ¿cómo te tomas el producto? Muestras a la botella que estás tomando Pues normalmente desayunamos con la fibra Dolcevita, fruta Bueno, el desayuno normal Después a media mañana tomo cafecino Con algo ligero El almuerzo En el almuerzo tomamos termogén Dolcevita y por la tarde rematamos Pues yo cargo mi botellita con Con el termogén Y por la noche la fibra Y las comidas normales Y que tal cual como están ¿Y tú estás tomando? Dolcevita Dolcevita Fiber and Plus Fiber and Plus Ah, y el legofrutas por la noche para mí A mí me encanta mucho Legofrutas Y el termogén maracuyá Termogén maracuyá Termogén maracuyá Y cafecino a la media mañana ¿Y el termogén de maracuyá? Uy, el termogén de maracuyá Por la mañana y por la tarde Me tomo casi que estos vitro y medio Con tres, cuatro sabores de comida Lo que es muy bueno ¿Solo o por la fibra? No, la fibra solamente por la noche Y por la mañana que se lleve Gracias, Carlos Gracias